Distintas expresiones se reflejaban en los alrededores del redondel más ferrer de la colonia Escalón. Sin embargo, todas coincidían en algo. La alegría y la satisfacción era inmensa por este segundo triunfo de la izquierda salvadoreña. La marea roja cubría los cuatro puntos canderales. Las calles eran insuficientes para albergar la enorme cantidad de personas que asistieron a la fiesta de la victoria. Algunos desde las copas de los árboles, ondeaban sus banderas para demostrar su felicidad. Para la juventud es importante no olvidar el pasado. Porque hay muchas personas que han ofrendado sus vidas para que nosotros tengamos la libertad de estar en este parque ahora apoyando a un candidato, celebrando un gane presidencial. Los campesinos externaban con plena convicción por qué votaron por el FMLN. Porque todos los programas sociales tienen que avanzar. Los discapacitados también se mostraron satisfechos con la victoria. Esperamos seguir obteniendo el apoyo que se comenzó hace cinco años con el presidente FUNE. También hubo espacio para reconocer el trabajo realizado por el líder de la revolución salvadoreña, Chafik Handal. Siento que mi padre está aquí con nosotros y que está muy complacido porque toda la lucha que se ha realizado durante mucho tiempo pues ha llevado al pueblo salvadoreño a un grado de madurez tal que lo vemos expresado aquí en la presencia. No solo de los que están acá, sino los que están en el resto del país, pero que nos están acompañando en este momento. Así que, como dicen, Chafik vive y vive por siempre. Entrada la noche, el ambiente se mantenía lleno de alegría y esperanza. La comunidad indígena también estuvo presente, pues dicen sentirse representada con los nuevos gobernantes electos. Nosotros esperamos y le hemos pedido a Tizcaliano Meteo que los cambios sigan porque el pasado no puede volver. Tenemos que mirar siempre para el presente y el futuro porque el futuro es nuestro, es de todos. Muchos funcionarios del actual gobierno participaron en la popular celebración. La democracia es la que ha triunfado. El Frente ha dado una demostración de madurez política. Con la vida del desarrollo. Tras el triunfo del FBLN, las organizaciones sociales se proyectan desde ya una victoria para las votaciones legislativas y municipales. Hoy, en el 2015, esperamos ganar suficientes diputados y alcaldías para continuar apostándoles estructuralmente esos cambios, por los cuales ya hemos sido beneficiados como pueblo salvadoreño. La juventud expresó su compromiso de acompañar al gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén por una razón. Somos la militancia del FMLN, esa que va a trabajar las 24 horas para que estos cambios puedan seguir. ¡Salvedad y áscar adelante, presidente! El evento colviró con una quema de pólvora que delictó a todos los asistentes. ¡Suscríbete al canal!